El fin del Poder Judicial, el fin, el objetivo del Poder Ejecutivo, el objetivo del Poder Legislativo es exactamente el mismo. No difieren, difieren los ángulos, las perspectivas, el de dónde lo ejecutamos, pero no difieren de objetivo, que es hacer feliz a la gente, que es el bienestar de la sociedad, que es el desarrollo armónico y justo de una sociedad. Pero acá estamos mirando los tres poderes, los tres buscamos la justicia social. Entonces me parece que esa independencia que le acabo de mencionar como indispensable necesita no enclaustramiento, no amurallamiento de la justicia, amurallamiento de la externa, amurallamiento del Ejecutivo. Creo que los poderes tienen que hablar, no es que pueden hablar, necesitan hablar mucho. Porque así como nos vigilamos y nos custodiamos, necesitamos, porque para eso la sociedad nos paga, mayor cooperación entre nosotros, ser más compañeros de trabajo, ser cooperativos, lo cual quiere decir a veces concordar, a veces estar en desacuerdo, a veces disentir, a veces estar en... En fin, lo que significa el diálogo, el respeto, la tolerancia, pero también la democracia. Va de suyo. Me parece que ese salto la sociedad está esperando. Que hablemos más, que hablemos mucho más entre nosotros. Y que lo hagamos así a la luz del día, a la televisión, pasa nada. Ese pequeño pensamiento de sentirnos cooperantes, cooperantes, la necesidad de cooperar entre nosotros, la sociedad nos está, no esperando, exigiendo. Desde nuestros lugares, pero nos exige trabajar en conjunto. Y a quienes han sido electos consejeros, para terminar, les deseo lo mejor, les digo que están en un lugar vital para la sociedad, vital. Van a tener que elegir a quienes van a juzgar. Es una responsabilidad inmensa, la sociedad espera mucho de ustedes juramentar un buen comportamiento ante la justicia. Gracias. Gracias. Gracias.